¿Por qué? Es antigua, antigua, yo estoy en San Diego, yo estoy en Boston, pero antigua es en mi corazón, es una ciudad muy especial. Sí, en este momento nosotros estamos trabajando duro, físicamente está bien, nosotros queremos más, nosotros queremos un nivel más, pero está normal, es un proceso, pero los entrenos a los pasados dos días es fantástico, muy atento, mucha energía, muy positivo, muy competitivo. Entonces, yo estoy muy, muy feliz con el grupo en este momento. Un partido, uno a uno, es Chuapa es primero, nosotros es el próximo, nosotros tenemos un plantel, pero en este momento solo es Chuapa es importante en los tres puntos. Ganar, es ganar, es uno, nosotros queremos un cultura de pasión, un equipo con convicción, con valores y con resultados, es importante. Tenemos seis partidos en este torneo, tenemos a Chuapa primero, en este palo, en Costa Toya, con Santa Lucía, con Cobán y también con Zacachispas, los tolos es importante. Pero en este momento, los tres puntos de Chuapa es número uno.